Y en esta ocasión estoy con un personaje que siempre había querido entrevistarlo y por fin se me hace. Fíjense, damas. Él nació un 29 de enero. Es Acuario. ¿Estoy bien o estoy mal? Manuel, el loco, Valdés. Yes, yes, yes. Qué gusto saludarte, Manuel. Yo también nací. Es Acuario, ¿no? Sí, soy Acuario. 29 de enero. ¿Y lo sigues festejando, Manuel? Pero ya te da flojera. Es decir, porque normalmente yo festejo por día. No, pues ahora ya, como estoy en la casa muy seguido, pues entonces saco mis botellas de champaña que tenía guardadas desde hace mucho tiempo. Y la champaña no hace daño. Eso no hace daño, si te las puedes tomar muy bien. Muy bien, sí. Oye, Manuel, a ver, vamos a empezar por partes. Fíjate, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, saliendo de esta terrible, terrific enfermedad. ¿Tuviste una recaída? Sí, pues este, me salió, me hicieron una operación aquí y entonces ya estaba yo bien. Después de que salió agua en los pulmones, me pusieron dos, me picaron de medio de las costillas dos veces, y me sacaron el agua de los pulmones y posteriormente, en el tumor que me sacaron aquí, como que se ramificó hacia el lado derecho y entonces me hicieron otra operación aquí, mira. Pero esta ya se cicatrizó, échala mucha. ¿Y cómo te sientes ahorita, Manuel? Bien, bien. Yo te veo muy bien. Y vamos a ir para adelante. Estoy bien, sí, sí, vamos para adelante, estoy, pero... ¿Qué te gustaría, Manuel, por hacer? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Pues hacer de comer. ¿Y qué te gustaría hacer de comer? ¿Unas albóndigas al chipotle o qué te gustaría? No. Quiero este pata de puerco, pibil. El pata de puerco podría ser buena. ¿Sabes cocinar? No. O sea, que te vi ahorita con una enfermera que te enseñe. ¿No se te antoja? No, pero a ver, dime, María, ¿qué te falta? Tú hiciste, fíjate, hiciste cine, muchas, muchas películas, teatro, televisión, guiones, escribiste guiones. ¿Radio hiciste algún día? ¿Radio? Sí. ¿Te veías tu programa de radio? ¿Cómo no, hombre? ¿Cuál era aquel programa? Muchos, muchos, hice. De los últimos, ¿cómo se llamaba? ¿Pupé? Locomanías. Locomanías. Oye, Manuel, a ver, dime algo. Platícame un poquito de, vamos a irnos más para atrás. Cuando tú eras chavo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Mi infancia? Pude la chingada. No, ves, está muy a gusto y natural. Con tus hermanos, ¿la relación era muy buena? Claro, todos. ¿De chavillos? Sí, los tres últimos hermanos eran los íntimos. Cristóbal, Antonio, el ratón que todavía vive, y yo, soy de sobrevivientes. De los ocho, nueve hermanos, ocho hombres y una mujer. ¿Y la relación con Tintán, cómo era? ¿Cómo? ¿Con Tintán, cómo era tu relación? Oh, maravillosa. ¿Qué recuerdas de esa relación? Él me cuidaba mucho. Cuando hice una primera película con él, con, se llamaba Los dos fantasmas y una muchacha, me cuidaba mucho mi luz, me decía, ponte acá, aquí te ves bien y aquí te ves mal. Y así, inclusive, me hacía la escena como yo la tenía que hacer. Fíjate, yo no sabía. Me ayudaba mucho, mucho, mucho. ¿Tú naciste en Ciudad Juárez, Chihuahua? En Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Todos tus hermanos también? No, no. Todos nacieron aquí en México. Nada más este Pedro, mi hermano, nació en Piedras Negras, porque mi padre era vista de aduana. Entonces, en Piedras Negras, y luego en Ciudad Juárez, nací yo. Ok. ¿Y con don Ramón, cómo era tu relación? Don Ramón, muy bien, hombre. Ya me imagino de chavillos, eran ladillas, se molestaban, se buleaban, se fregaban mucho. No, pues había parejitas, ¿me entiendes? Trabajos, tríos. Mi hermano Rafael, Germán y Guadalupe. Y después, Pedro y Armando. Pedro, Armando y Ramón. Ramón y Armando siempre estaban trastonteando. Estaban en pique, ¿o qué? Peleando ese pique. Pique, 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 pique. Pero tú con el Ramón no había pique, se llevaba muy bien. No, para nada, no, para nada, 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 nada. Oye, tú, 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 en aquella época de 18, 19, 20 años, ¿fuiste mujeriego? ¿Eras una persona que te gustaba mucho? ¿Yo mujeriego? Sí. Fue el agua, que yo mujeriego. Pero, pregunto, ¿sí te gustaba el rollo de las novias, todo ese rollo que te decían en tu casa? Pues aquí no. ¿Eras bueno para la mujer, para la chava? No. Cuando llegabas a tirar la onda, no sé, en alguna fiesta, una mujer, ¿eras bravo, eras bueno? No. Era yo, común y corriente. Tranquilito. ¿Pero hacías bromas para ligarte a una mujer? Bueno, sí, mucho chistecito. ¿Eso es parte del éxito de Paraligarse a una mujer? Sí, pues tú sabes. Más o menos, te he aprendido muchas cosas. ¡Ah! Te he aprendido muchas cosas. Luego, seguramente muchos de ustedes recordarán una parte, un programa de televisión que tuviste, yo estaba chavillo pero sí lo veía, tengo 55 años, lo veía aquel programa donde te quedaste dormido en un sillón de televisión. ¿Cómo se llamó ese programa? Varias de medianoche. ¿Qué pasó en ese programa? ¿De repente te dio hueva y te quedaste dormido? Mira, no, no, burro. Tenía yo mucho trabajo. Era yo un Eugenio Herbez, pero sin dinero. Ese sí ganó billete, ha ganado billete, ¿verdad? Sí. ¿Estabas ahí en el sillón y llegabas cansado de trabajar? Ah, no, sí, porque trabajaba yo en varias de medianoche, de doce y media a una y media de la mañana. Trabajaba yo en la película de las ocho y media de la mañana a las nueve de la noche. Ok, ¿y qué pasó? Trabajaba yo a la Feria del Hogar, que eran las primeras que se hacían en el auditorio, a la Feria del Hogar, y trabajaba yo una hora ahí, de las diez a las once, y a las once me iba yo. ¿Entonces le dices a Chapultepec? A las once y media llegaba yo ahí, once y media a doce y media. ¿Y así literal te quedaste dormido? Decían tres, dos, don Manuel, le vamos a la ley. No, estaba yo muy cansado, porque entonces fíjate tú, varias de medianoche, bueno, fue una hora, pero después el cabaret, había un cabaret también. Entonces, pues el cabaret era a las dos de la mañana, y entonces después de las dos de la mañana, las tres y media de la mañana aproximadamente, y a dormir un reclé. Ah, te ibas a echar un coyotito. Un coyotito, y luego me iba yo a la película, pero una vez que me desvelé, no dormí bien, y entonces, pues llegué todo frito al programa. Después de la película, después del cabarete, la película, la Feria del Hogar, llegué y dije, híjole, voy a descansar un ratito. Me quedé viendo unos muebles que anunciábamos en el programa. Y el sillón me hizo así. Te gruñó el ojo, ven para acá, papá. Dije, bueno, pues por una manera de atención. Y entonces dije yo, tres minutos de comerciales, tres minutos de número musical, seis minutos, más dos minutos que me robaré yo, serán dos más ocho minutos. Y nadie te despertaba. Voy a reposar un momentito, dije yo. Y me quedé con baba. Y se le hizo fácil al productor, dijo, ¿quién lo producía ese programa, Segoviano? ¿Quién estaba ahí? No, no, Segoviano, no. Segoviano era el Chapulín Colorito. Pero entonces nadie te despertó porque llegaron de comerciales y tú estabas dormido. No te acuerdas tú, sí te acuerdas, porque me dices que tiene cincuenta y tantos, de Sergio Olivares y Gascón, era el conductor del programa. Ya, 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 ya me acusé, bueno, me acuerdo perfecto. Y me dice, ¿está dormido? No, no está dormido, pues es una broma de él. ¿Cómo va a estar dormido? No es posible que alguien se duerma en un programa que está, ¿verdad? Y entonces, pues sí, sí fue posible. Se vio completamente dormido. Y así se siguieron. ¿Fue un éxito el programa? No, pues sí. Ahora, en fin, me ha pasado en teatro de repente, fíjate, en teatro, que si queda alguien dormido también es algo criminal. El negro Araiza, el negro Araiza, estamos siendo miembros al aire y de repente estamos dando una gira, volteo, porque le tocaba él hablar, así, jetón en el sillón. El escenario jetón. Así le valió gorro. Suele suceder. Luego tuviste, me acuerdo cuando dijiste, en aquella época no se podía hablar cosas del gobierno, cosas así, porque nos multaban o nos vetaban. Sí. ¿Te acuerdas cuando dijiste aquel rollo del bomberito? Sí, pero fue, pues un chiste que se me ocurrió de repente, que improvisaba a diario. Y entonces, pues, ¿saben cuál era mi primer presidente, bombero? No, bomberito Juárez. ¿Y te metiste en una broncota? No exactamente, me llamaron la atención. Vieron que estaba yo ofendiendo al héroe. Y le dije, ¿por qué ofendiendo? ¿Por qué? Me estoy diciendo bomberito Juárez. Es un chiste que se me ocurrió. Y yo soy gente que improviso. Sí, expliqué. Después le dije una recitación que me enseñó mi maestra de tercer año. Doña Concepción García Junco, en Paz Descanse. Entonces, este, el final de la recitación decía, sí, como, este, si por el mundo cruel que hoy se desgarra muchos Juárez hubiera como el nuestro, no se hubiera sonando la metralla de los que mueren el clamor siniestro. Juárez, nuestro Juárez, campeón ilustre de recta prohibida, fue quien proclamó con gesto magnánimo y sereno, respetemos, mexicanos, el derecho ajeno, que es el huerto en que brotan olivos de la paz. Y yo hasta le doy un aplauso. Y te llevaste una ovación, aquí hasta del público que nos acompaña. Oye, Manuel, dime ahora, Sergio Corona y tú, ¿dónde se conocen? Porque tú has sido americanista desde, ¿hace cuánto tiempo? ¿Toda tu vida? Toda mi vida, sí. ¿Por qué surgió ese amor por el América? Pues cuando Emilio Azcárraga Milmo, mi compadre querido, en Paz Descanse, compró el equipo. Entonces, poco a poco empecé a tomarle cariño. No de momento, sino poco a poco. Seguí un momento que me falte de los tiempos, de Sague Padre. El Lobo Solitario, ¿no? El Lobo Solitario, sí. Del Águila, Bosco, Cuenca, en fin. Desde aquella época. Ahorita que estás mencionando al señor Azcárraga, que en Paz Descanse, Emilio Azcárraga Milmo, ¿cómo era tu relación con él? Nosotros éramos compadres de grado. ¿Sí? ¿Se frecuentaban mucho? No, nos veíamos muy seguido. ¿Y cómo? Me distinguía mucho él. ¿Te apapachaba en la televisión? Mucho, mucho, mucho. Primero que nada, su papá, Azcárraga Milmo Reta. ¿También tuviste el honor de conocerlo? Sí, maravilloso. Me traía corbatas de Estados Unidos. ¿Finoles, bonitas? De un lado, las corbatas muy bonitas de un lado, pero del otro estaban las viejas encueradas. ¿Eso era Don Emilio Azcárraga Milmo Reta? Sí, me la traía de Europa. Ah, qué padre. Me traía libros de chistes italianos, franceses y alemanes. Nunca les entendí. Oye, ahora, ahorita que estabas platicando de Sergio Corona, ¿cómo empieza esa rivalidad sabiendo que él es chiva? La primera apuesta que hicieron, la primera, ¿te acuerdas cuándo fue más o menos? No. Pero hace muchos años. Sí. ¿Y siempre han cumplido los dos, sus apuestas? ¿Cómo? ¿Tú sufres cuando la América juega? No, no, es un juego. Yo te vi, una vez tuvimos el honor de ver una final, dos finales contigo, en el palco de Emilio Azcárraga, Jan. Sí. Estuvimos ahí, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Le bajamos a la cancha. Sí. Cuando te pusieron la pantalla gigante del estadio, te llevaste una ovación impresionante, ¿te acuerdas? Muy bonito. Pero esos momentos, sí, sí, sueles ponerte nervioso en una final. Muy bonito. ¿Sí? ¿Lo disfrutas mucho? Sí, mucho. ¿Qué otra cosa disfruta, Manuel? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, el fútbol en sí todo. No exactamente el de la América, sino el de todos. El fútbol, me... ¡Uf! Como tú también. Sí, yo también, pero ahorita estamos platicando contigo, mi rey. Bueno, sí. Pero dime, ¿qué disfrutas hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué más me gusta hacer? Pues todo. ¿Platicar con las damas? Claro, desde luego, pues óyeme. ¿Dónde conociste a Verónica Castro? ¿Dónde la conocí? En el programa de Operación Jaja. ¿Y cuando la viste de entrada, ahí dijiste, ah, caray, esta mujer está guapa? Fue evolucionando el asunto. La conocí yo, no quería nada con él, pues, ¿cómo? No, pues ahí no la acabas de conocer. En lugar de cuarenta y veinte, eran cuarenta y uno y diecinueve. Cuarenta y uno y diecinueve. Ah, quiere decir que sí ves mi serie, eso me gusta. Sí, entonces, este... Pues, este... ¿Hasta que se dio? Nos unimos mucho. ¿Estuviste enamorado de ella? Despuésito, sí, como no. ¿Y cuando terminó esa relación, sufriste? Pues, es lógico, ¿no te parece? ¿Algún día has llorado por una mujer? Sí, con el pegado de mi mamá. Oye, Manuel, dime algo. Te voy a preguntar algo que me gustaría... A ver, yo te veo muy bien. Es una persona que siempre ha hecho reír a la gente. Lo que más se necesita hoy en día en este planeta es hacer reír a la gente de tanta cochinada que vemos, de tantas guerras, del cambio climático, todo ese rollo. Y eres una persona que de verdad la gente te quiere y te quiere mucho, te estima. Y te veo muy bien, te sientes muy bien, me acabas de decir. ¿Qué opinas? Me gustaría preguntarte, lo pido con todo el respeto. ¿Qué opinas de la muerte? ¿De qué? De la muerte. Pues, una cosa muy lógica. Que todos vamos a ir para allá. Es la ley de la vida, el nacer y morir. ¿Le tienes miedo a la muerte, Manuel? No, ahorita no. Gracias. Ah, sí. No, pero... No, en sí, no. No, pues, ¿qué? Es una cosa natural. Natural y todos vamos a pasar, vamos a llegar ahí. La ley de la vida, el nacer y la vida. Es la única cosa que es segura en esta vida. Pero me gustaba, por eso te preguntaba, ¿qué opinabas tú? Pues, la muerte tan natural como la vida, la ley de la vida, el nacer y morir. Tu hijo Cristian, ¿piensas en él? ¿Cómo? ¿Seguido piensas en Cristian? Pues, sí, pues son mis hijos. Sí, claro. Y todos, todos. Pero, ¿a diario hablas con él? No. No, es muy difícil conectarlo, porque está por hasta Argentina. Y entonces, en Argentina lo tienen muy apapachado. Qué bueno, qué buena onda. Eso está padre. Gracias a mis queridos argentinos. Pero sí, sería padre, si recibías una llamada de él, ¿te gustaría? No, sí. De repente, como que se le... Se le quitaron las ganas, como lo quieras ver tú. Entonces, pues ya me buscó muy poco. Ya su mamá también ya la buscaba muy poco. Porque tuvieron un acercamiento que fue una cosa padrísima, ¿no? Hace algunos años, para atrás. ¿Cómo no, hombre? Si hay días de tranquilo con... Con eso, muy tranquilo, porque, pues, ya lo que pasó, pasó. Y yo, pues... Todo bien, tengo buena relación con Verónica y tengo buena relación con Cristian, pero te digo que como que se huyó. ¿Y con Verónica hablas? De vez en cuando, así como no. Se echan llamaditas de cómo estás, Manuel. Sí, claro. Es encantadora, mujer. No, sí. Y además estaba muy preocupada por mi enfermedad. Digo, ¿es en serio esto, Manuel? Y yo, ya lo sé. Creo que hago. Tengo que disciplinarme. Esa es la palabra. Puede ser esa o no, muy similar. Disciplinarse en las cosas de la enfermedad. Es terrible. Entonces, pero cumpliendo con las indicaciones del doctor. ¿Vas para adelante? Vamos, 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 vamos. ¿Quién te puso Loco Valdés? Loco Valdés. Don Luis de Llano. ¿Palmer? Palmer. ¿Pero cómo? ¿En una ocasión, de repente? ¿Qué estás haciendo? Era así, era un, este... Luis de Llano era una persona que me admiraba mucho, me ayudaba mucho. Entonces, la primera comedia musical que hice yo en México, que fue la primera comedia musical que se hizo, los novios, don Luis de Llano traducía las canciones y la letra del script, y don Enrico Caviatti era el director musical. Entonces, este, trabajé con... Era, yo me llamaba... ¿Cómo se llama? Marcel, Marcel. 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 Mi novia era en ese tiempo, Lilia Guisa, se llamaba Dulci. Dulci. ¿Y quién te puso el ojo? Don Manuel, perdón, ese Palmer, ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Pues en el programa de variedades de mediodía, sí hay una bola de... Me subí a la tramoya y... Me iba por los... Así, me hacía chango. Me bajaba por... Me bajaba de las cámaras, así andaba... Como un gusanito de guayaba. Las duertecitas... Y ahí te puso, estás como... ¿De qué estás ahorita? Bueno, entonces me dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué es usted? Tantas cosas. ¿Está usted loco, Valdés? Yo, sí. Me gusta. Loco, Valdés. Y ahí se quedó. Así me voy a llamar de hoy en adelante. Loco, Valdés. Oye, ¿tú tuviste mucha novio del medio artístico? ¿Dónde? ¿Tuviste muchas novias del medio artístico? No, no. Tenía yo muchas amistades muy bonitas. Pero... Qué bien bajado ese balón. Esa lección... Esa la reventó en el travesaño. Oye, este... Dímelo, ¿tuviste tú alguna relación con algún presidente de amistad? ¿Has tenido? Sí, don Gustavo Díaz Ordaz. ¿Se llevaron muy bien? Mucho muy bien. ¿Y lo frecuentabas cuando... Sí. Entonces llegabas a Los Pinos, tú. Llegabas a Los Pinos, sí. ¿Te fuiste de fiesta con el expresidente? ¿Por qué no? Está bien. Gracias. ¿A dónde se fueron? Pues ahí mismo. ¿En Palacio o en... Los Pinos. Los Pinos. ¿Usted también reventó ahí? Yo usamos dos. ¿Qué le pidió el presidente para eso? No, querían... Todos... Le pedían cosas al presidente. Pídanme lo que quieran. Y por acá decía, al cabo no les va a dar nada. Entonces, este... No sé... Creo que... Alguien le pidió una gasolinera. Otros le pidieron no sé qué cosa más. Yo le pedí una tarjeta para disculparme con la señora para que iba a llegar tarde. Para decirte que estuvo con él. Oye, hay una anécdota que cuenta el negro Araiza que en televisión no se puede contar. Voy a tratar de decir lo más fresa que se pueda. Que un día llegaste, Manuel, y le dijiste... Oiga, señor Araiza, a usted ya se lo... Oye, y plancharon. ¿No es cierto eso? Y que te dijo, ¿qué pasó, Manuel? Pues de una vez porque de gran... De grande duele. ¿Es cierto? ¿Fue cierto esa? No, era un consejo de mi... De mi otro compadre, Paco Malgesto. ¿Qué le decía? Le decía, compadre, se quiere volverse gay... De una vez. Porque antes de uno grande ya duele mucho. ¿Qué cosa tan hermosa? ¿Tienes alguna anécdota con el negro Araiza? Pues muchos. Se tomaba su... Con el antes inflado. Peor que tú, cabrón. Se tomaba su... ¿Viste lo que dijo? Peor que tú. ¿Tú llegaste a ver si le pegaba duro al frasco el negro? El negro sí. Y siempre de gorra. Siempre de gorra. Ahí está, negro. Ahí está, negrito. No estoy hablando mal de ti. Nada más, él le está contando historias. Pero bueno, te deseo mucha suerte. Estás muy bien. Ánimo, eche pa'lante. Gracias. Y esa sonrisa va a hacer que vivas muchísimos años más. Así estaremos bien. ¿Ok? Te quiero, mi rey. Gracias. Él es Manuel El Ojo Valdés. Un aplauso, jóvenes. ¿Cómo va ese para terminar el programa? Para terminar... ¿Cómo es? Así nos quedamos. Gracias.